Fases de la Luna Presentamos en esta maqueta las fases por las que atraviesa la Luna en el curso de 4 semanas, 1 mes. Según la disposición de la Luna, la Tierra y el Sol, se ve iluminada una mayor o menor porción de su cara visible. La primer fase por la que atraviesa es la Luna Nueva. Es cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra y por lo tanto no debería verse. Pero se refleja la luz del Sol en la Tierra, luego la Luna y se vuelve a reflejar en la Tierra. Luego, en el cuarto creciente, el Sol, la Tierra y la Luna forman un ángulo recto, por lo que se observa en el cielo la mitad de la mitad de la Luna. La Luna Llena ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna. Esta recibe los rayos del Sol en su cara visible, por lo tanto se ve completa. Finalmente, en el cuarto menguante, los tres cuerpos vuelven a formar un ángulo recto, por lo que se puede observar en el cielo la otra mitad de la cara Luna. Cada una de las fases tardan una semana en pasar a la siguiente. Por ello, en total demora un mes en comenzar nuevamente su ciclo. Se aclara que las fases intermedias entre cada una de las cuatro fases ya mencionadas se denominan octaves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!